Una décima de segundo puede dejarte sin podio. Un solo punto puede dejarte sin medalla. Un centímetro puede dejarte sin la victoria. Pero no hay nada ni nadie que pueda dejarte sin deporte. Porque en el deporte del futuro no hay barreras. Y la competición más importante es aquella en la que podemos participar todos juntos. En 2021 celebramos los primeros Juegos Inclusivos de la historia. Un evento que defiende la igualdad entre todas las personas a través del deporte. Con ellos inauguramos una nueva era en la que el deporte es mucho más abierto, más diverso, más justo. Y el cambio está en marcha. Ya se han celebrado campeonatos nacionales inclusivos. El éxito de los primeros Juegos Inclusivos es vuestro. Deportistas, federaciones, instituciones, medios, colaboradores. Juntos podemos seguir batiendo todas las marcas en inclusión. Porque en el deporte del futuro todos los deportistas tienen el mismo derecho a soñar. Hoy el camino de la inclusión continúa. Os invitamos a recorrerlo juntos para descubrir todo lo que está por venir. Bienvenidos a la noche del deporte inclusivo. Gracias. 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 Gracias.